Una explosión provocada de forma intencional en un bar de alitas en el municipio de El Salto, dejó cinco personas sin vida y una más lesionada. El hecho se dio cerca de las 10 de la noche horas en un establecimiento ubicado en la carretera San Martín-El Verde y la carretera El Salto. De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras, debido vigilancia del C5 estatal, varios sujetos desconocidos llegaron en tres vehículos, una Cherokee blanca polarizada, un Toyota Yaris gris y figo blanco polarizado sin polveras. Los sujetos bajaron de los autos, entran al negocio y casi inmediatamente después salen corriendo. En ese momento se observa una explosión. Los causantes abordaron los tres automotores y escaparon en dirección a la carretera Chapala. Poco después llegaron bomberos de El Salto y Tlaquepaque para sofocar el fuego. Una vez que ingresaron al negocio encontraron a cinco personas sin vida, al menos tres varones. De las otras dos víctimas no se identificaron sus características por las condiciones en las que se encontraban. Las autoridades no informaron si eran clientes o trabajadores del lugar. Otra persona que resultó lesionada fue llevada a la Cruz Verde El Salto para que recibiera atención médica. La Fiscalía del Estado ya investiga el caso para determinar cómo fue que los sospechosos causaron el estallido. De forma extraoficial se supo que la explosión se dio en un tanque de gas al que al parecer le arrojaron una bomba Molotov. Aunque otros testigos dijeron haber escuchado disparos antes del estallido.